La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha visitado hoy Siderúrgica Balboa para conocer de primera mano el proyecto de eficiencia y ahorro energético desarrollado por CL Grupo Industrial en su división Acero, siendo la primera empresa de Extremadura que consigue el certificado de ahorro energético, una herramienta que se quiere dar a conocer e impulsar entre el tejido empresarial de la región. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Industrial Christian Line la invitación de recibirnos hoy en su casa para conocer no solo el trabajo que se realiza aquí, sino también porque esta empresa, Siderúrgica Balboa, es la primera empresa en Extremadura en conseguir el certificado de ahorro energético, el que conocemos como CAE. Yo quería decir que es una herramienta que estamos impulsando desde el gobierno de la presidenta Guardiola, que estamos apostando fuertemente por ello y queremos llegar a que todas las empresas sean conocedoras. Es un sistema que funciona de la siguiente forma. Una empresa hace una inversión que supone un ahorro en energía. Si ese ahorro en energía se certifica por parte de la consejería o se acredita por parte de la consejería y obtiene el certificado de ahorro energético, puede monetizar ese ahorro energético, venderlo y así recuperar parte del coste de la inversión. Esta herramienta tan importante que queremos impulsar para todas las empresas de Extremadura, vamos a hablar de ella en un congreso que estamos trabajando y que vamos a presentar, se va a desarrollar a principios del mes de octubre, porque queremos que llegue a todas las empresas y puedan hacer así unas inversiones a la vez que se ahorran un dinero en energía. Así que, nada, felicitar a la empresa de Siderúrgica Balboa como la primera empresa que recibe este CAE y esperamos que muchas de las empresas de Extremadura se unan a esta herramienta que consideramos muy eficaz y muy interesante. La consejera ha estado acompañada en su visita por la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, el presidente y fundador de CL Grupo Industrial, Ricardo Leal, el CEO de su División Acero, Miguel Ángel Leal, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo y el concejal de Comercio e Industria, Sebastián Sánchez. Miguel Ángel Leal ha destacado como base de este proyecto la apuesta por la eficiencia energética y el compromiso con el medioambiente. Además, ha vuelto a reivindicar la autovía Zafrajerez para seguir creciendo. La consejera es ver un poco la planta de primera mano igual que la directora general de Industria y después también ver un proyecto que hemos hecho, que somos pioneros aquí, que es el tema de eficiencia energética. Hay unas ayudas que se están haciendo a nivel estatal que se llaman CAES, que es una ayuda cuando tú reduces el consumo energético, en este caso gas, y entonces para que lo vean de primera mano. Bueno, pues llevamos ya cuatro años aquí en el sector del acero, con este complejo siderúrgico que tiene varias plantas y en cada una de ellas hemos ido haciendo inversiones, modernizando, buscando la parte de la eficiencia ahora mismo que nos preocupa mucho, de eficiencia energética, por el medioambiente y también por operativa y por ser más eficientes y poder dar unos precios mejores a nuestros clientes. Y bueno, hemos estado invirtiendo en los últimos años, ahora hemos invertido algo así como 75 millones de euros en todas estas instalaciones que vemos aquí en Jerez de los Caballeros. Pues yo creo que se están haciendo cosas, sobre todo en el tema de formación profesional, se van haciendo algunas cosas. Los accesos los habéis podido sufrir vosotros, que hay una mínima parte que sí se está remodelando y lo que siempre decimos, necesitamos, para mover dos millones de toneladas, que es lo que se mueve aquí al año, necesitamos una carretera Jerez-Zafra en otras condiciones. Yo creo que vosotros no hace falta que os explique lo que habéis sufrido para llegar aquí. En lo que es en Jerez de los Caballeros, el grupo tiene unos 1.550 trabajadores, que muchos son de Jerez de los Caballeros, pero muchos también vienen de otros lugares, vienen del norte de Huelva, vienen aquí de Oliva la Frontera, de Zaino, de Burguillo, de una serie de lugares que al final, todo ese volumen de tráfico de personas, pues necesitamos que vengan en mejores condiciones y sobre todo en condiciones también muchas veces de seguridad. Al final, muchos camiones con muchos coches es una mezcla que puede ser peligrosa. En esa reivindicación ha incidido el alcalde, quien ha destacado la identidad del grupo industrial jerezano. Bueno, nuestro firme compromiso siempre con las empresas, no solamente con las medianas y las pequeñas, sino también con las grandes, como es el grupo CL, que genera tantísimo puesto de trabajo en nuestra localidad y ahí es donde tenemos que estar las instituciones. Además, hoy vemos que es una empresa de referencia en Extremadura, poniendo en marcha esta renovación de todas las instalaciones eléctricas para, bueno, de alguna manera ahorrar ese grandísimo consumo que hay en este tipo de industrias, como es la siderúrgica Balboa. Ha cambiado 10.000 leds o compresores, ha hecho una inversión de muchos millones de euros para no solamente ese ahorro energético, sino también para el cuidado del medioambiente tan necesario para nuestra tierra, para nuestro medioambiente. Para nosotros es un orgullo y una referencia que desde aquí, desde el Ede de los Caballeros, empresarios, sean noticias en Extremadura y sean noticias por cuestiones como esta. Y aprovecho para seguir reivindicando, tanto al Gobierno de España, también al Gobierno de Extremadura, unas infraestructuras dignas que nos comuniquen con el resto de las comarcas de nuestra región, con nuestra región, valga la redundancia, y también con el resto de España. El equipo de profesionales que han desarrollado la iniciativa ha explicado el proyecto de nuevo recuperador de calor en la salida del tren de laminación de perfiles de acero para el precalentamiento del aire que se utiliza en los procesos térmicos, una actuación de eficiencia energética que además conlleva una importante descarbonización y en la que se han invertido 350.000 euros. Autoridades y responsables de la empresa han realizado después una visita a las instalaciones en las que se ha implantado este proyecto.